Hola amigos, muy buenas. Analicemos lo que dio de sí la segunda jornada de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del año 2026 para la tricolor ecuatoriana, segundo rival de la tri Uruguay. Vamos a ver qué pasó. Y bien, este partido se llevó a cabo el día 12 de septiembre del presente año 2023 en la capital del Ecuador, Quito, y más concretamente el estadio Rodrigo Paz Delgado acogía tanto a la tricolor ecuatoriana como a la celeste uruguaya por la segunda fecha, como decíamos anteriormente, de estas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se jugarán en el 2026 tras la primera jornada en la que Ecuador cosecharía una derrota contra la campeona del mundo y Uruguay por su parte había cosechado una victoria ante la Roja chilena. Se disputaban tres puntos más, insistimos, en el Rodrigo Paz Delgado donde el público estuvo alentando a la tricolor durante los más de 90 minutos que duró el partido sobre las 4 de la tarde hora local en Ecuador. En España lo pudimos ver y comentar desde las 11 de la noche mediante la plataforma Twitch, a todos los seguidores del canal de Twitch de la huella tricolor estuvimos allí, insistimos, comentándolo, disfrutándolo. Fue un partido espectacular para disfrutar sobre todo los aficionados al fútbol y los ecuatorianos porque la verdad es que Ecuador dio un muy buen espectáculo futbolístico, pero bueno, vamos a analizarlo más en profundo y sin más, vámonos allá, alineación. Félix Sánchez Vaz decidió hacer hasta tres cambios con respecto a los 11 futbolistas que alineó en el debut de estas eliminatorias contra la campeona del mundo y es que en portería jugaría con Hernán Galíndez, carrilero derecho y aquí se viene el primer cambio, sería a Ángelo Preciado en detrimento de José Hurtado que fue lateral en el partido anterior. Nuevamente jugaría con tres centrales, los tres que ya lo harían ante Argentina, es decir, Félix Torres, Robert Arboleda y William Pacho, el carril izquierdo para Don Pervis Stupinian. Centro del campo y aquí se viene una de las novedades en la alineación, jugarían en el pivote Carlos Grueso y como interiores y para darle más creatividad a ese centro del campo, el niño Moe y la perlita Kendri Paez para dejarles la punta de ataque tanto a Johan Julio como a Superman Ener Valencia. Estos fueron los 11 que saltarían al Rodrigo Paz delgado como titulares para la tricolor ecuatoriana. Por su parte, el técnico argentino que dirige actualmente Uruguay, Marcelo Bielsa, alinearía en portería a Sergio Rochet. Lateral derecho para Nández, centrales Cáceres y Viña. Lateral izquierdo para Piqueres en el centro del campo como pivote Ugarte. Los interiores para Fede Valverde y Nicolás de la Cruz. Le daría a las bandas los extremos a Agustín Canovio y a Maximiliano Araujo para dejarle en punta la responsabilidad de los goles a Darwin Núñez. Pues bien, estos eran los 22 protagonistas que saldrían de inicio en el partido. Lo cierto es que desde el principio la selección ecuatoriana se hizo dueña de la posesión del balón, dándole salida siempre desde atrás. Galíndez para sus centrales y estos intentando jugar tanto con carrileros como con los interiores. Fundamentalmente Moisés Caicedo y Kendri Paez. Menudo partidito de Moisés Caicedo y sobre todo del debutante en eliminatorias y debutante en la selección absoluta de tan solo 16 años, Kendri Paez, que de hecho fue uno de los artífices del segundo gol de Félix Torres. Por cierto, Ecuador gana 2-1 el partido a Uruguay. La primera asistencia la da Moisés Caicedo de saque de esquina. Gol con el pecho de Félix Torres. La segunda la da también después de un jugador balón parado. Kendri Paez pase de la muerte para que Félix Torres remate dentro del área chica y ponga así la remontada histórica para la tricolor. Dicho sea de paso, Uruguay comienza ganando el partido. También hay que decirlo sin merecimiento alguno porque Ecuador estaba siendo muy superior, infinitamente superior a la selección dirigida por Marcelo Bielsa. Y es que Sergio Rochette ya estaba siendo héroe para su equipo después de sacarle dos remantes muy bien ejecutados, tanto el primero por Ener Valencia como el segundo por Angelo Preciado, pegaditos a la base del poste izquierdo de la portería uruguaya. Insistimos, Rochette estaba siendo el héroe de su equipo. Ecuador merecía ir ganando ya desde los primeros 15-20 minutos de partido. Sin embargo, Rochette mantenía con vida a Uruguay y de la nada se saca una especie de contra aunado con una pequeñísima mala fortuna de William Pacho que se resbala en el área. Es Maximiliano Araujo que logra internarse en el área, hacerle un par de regates, de recortes a Félix Torres, ponerle el balón atrás. E insistimos, un buen control dentro del área de Canovio y la mala fortuna de William Pacho que se resbala, quien lo estaba marcando. Le permiten a Canovio girarse y rematar al arco. Nada puede hacer Galíndez para que Uruguay se ponga por delante. Minuto 38 de partido, insisto, sin ningún merecimiento. Pero el fútbol no es de merecer, el fútbol es de aprovechar las oportunidades y mandar a guardar el balón. Lo hizo primero Uruguay. Sin embargo, Ecuador mantuvo ese dominio en posesión de balón, mantuvo esa iniciativa ofensiva, mantuvo ese muy buen trato de balón en el centro del campo. Y poco a poco iba generando más y más, hasta que prácticamente en el momento 50, tras el añadido largo en el primer tiempo por parte del colegio del partido, sería Félix Torres el encargado de, con su pecho, poner el empate en el marcador y el delirio en las gradas del Rodrigo Paz Delgado. Fue un grito de gol y de desahogo porque, insistimos, Ecuador estaba haciendo un excelente partido. No merecían ni muchísimo menos ir por detrás en el marcador. Así que Ecuador lo empataba en la última jugada prácticamente del primer tiempo. Y la segunda parte empezaría igual que la primera. Ecuador con dominio de balón. Ecuador generando oportunidades de gol. Tanto así que llegaría la más clara que tendría Ener Valencia en todo el partido. Minuto 50 de partido. El árbitro pita penal sobre Pervis Estupiñán, que hacía un regate espectacular. Se le iba por fuera, dentro del área. Anandes quien lo pisa. Y el árbitro no tiene otro remedio que pitar la pena máxima. Se encargaría el capitán de la tricolor ecuatoriana, el goleador histórico de esta selección, de ejecutar ese penal con la mala fortuna de que se le va ancha por el poste izquierdo de la portería de Rochette. Había engañado al arquero, pero el balón no vio portería. Y Ecuador, que había empezado perdiendo, que había logrado empatarlo en el extremis en el primer tiempo, empezaba el segundo tiempo desaprovechando la más clara que podría haber tenido Ener Valencia en sus pies. Sin embargo, solo 10 minutos después del fallo de Ener Valencia, llegaría la segunda conquista también en la humanidad de Félix Torres. En este caso, aprovechando una excelente jugada, triangulación en banda izquierda entre Moisés Caicedo y Kendri Paez, los dos encargados de ejecutar la pelota parada en este partido, triangulan espectacularmente. Kendri pone el puñal en el corazón del área uruguaya para que Félix Torres aproveche esa perfecta habilitación y logre invocar la segunda tirándose al suelo a la heroica como killer aprovechando un balón suelto dentro del área chica. Y así el Rodrigo Paz Delgado y Ecuador entero gritaban gol, un gol de desahogo, un gol que permitía a Ecuador soñar para poder empezar de cero en las siguientes jornadas, 16 jornadas aún por delante, ya con cero en esa tabla clasificatoria. Ecuador puede pensar en empezar a puntuar en positivo y así intentar conseguir una plaza en ese tan ansiado mundial. A la remontada de Félix Torres, Uruguay empieza a hacer cambios y Ecuador le cede un poquito más el balón. Creo yo que Ecuador tenía a los jugadores en cancha idóneos para poder seguir controlando el partido, porque si bien es cierto, Félix Sánchez va a hacer varios cambios, pero entraban jugadores de buena tendencia de balón, como Ortiz, como Mena, lamentablemente se ha obligado también a cambiar a Robert Arboleda por lesión en Trabarreal, esperemos que no se agrave la lesión de Arboleda, lamentablemente llegaba ya de una larga lesión y estaba volviendo a sentirse futbolista y a dar unas muy buenas prestaciones en este partido, en los primeros minutos sobre todo tuvo varias acciones muy de mérito contra el rapidísimo Darwin Núñez. También tiene que cambiar a Ángelo Periciado en los últimos minutos de partido por fatiga muscular, entraba en su lugar José Hurtado y ya prácticamente el añadido de partido entraba Kevin Rodríguez en sustitución de Ener Valencia. Kevin Rodríguez que en los pocos minutos que estuvo en el campo la verdad es que le dio muy, muy buenas prestaciones a los intereses de la tricolor ecuatoriana, habilitando a Mena en alguna ocasión, defendiendo balones en las jugadas a balón parado a favor de Uruguay. Así que muy buenas prestaciones, insistimos, del delantero ex de Inbabura y ex de Independiente del Valle. En términos generales, el partido paralítico lor ecuatoriano fue extremadamente satisfactorio. La pena fue haber encajado ese primer gol sin que Uruguay lo haya merecido, por así decirlo. Pero en todas las facetas del juego me dio la percepción que Ecuador estaba un escalón por encima de Uruguay. Intensidad, dominio de balón, segundas jugadas, pelotas a balón parado, oportunidades de gol, por supuesto. Y Ecuador termina ganando su primer partido en estas eliminatorias. Ya es la cuarta victoria consecutiva en eliminatorias ante la selección uruguaya en Quito. Siguiente jornada, la jornada 3, jugará dentro de un mes, entre el 12 y el 13 de octubre. Ecuador se medirá en primer lugar a Bolivia de visita, así que esperemos que se puedan cosechar también esos tres puntos. Y jugará luego en casa contra Colombia, así que también creo yo que se pueden rescatar tres puntos de ese partido. Así que con calma vamos a esperar que lleguen esos partidos, que se jueguen, vamos a disfrutarlos y comentarlos vía Twitch. Insisto, los invito a que lo visiten. Dejamos el enlace en la descripción del video. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido un placer haber analizado este partidazo de la tricolor ecuatoriana con ustedes. Creo yo que la proyección de esta selección está siendo cada vez más importante y está empezando a cumplir esos buenos presagios que se le podían augurar. Cada vez más jugadores, insistimos, el debut de Kendripa es espectacular. El nivel de Moises Kaisedot top. Así que con mucha ilusión encaramos las siguientes 16 jornadas de estas eliminatorias. Estaremos aquí para analizarlo, estaremos en Twitch para comentarlo. Para mí ha sido un gusto, un placer. Los leo en comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.